Vamos a suponer, Dios me libre, que el Dr. Ecupin tenga otra y que yo no quiera divorciarme y yo lo veo que él llega tarde. ¿De dónde viene? Lógico. De la otra. Claro. Entonces yo, ay ven, siéntate, cuando yo lo que quiero decirle, mira hijo de la gran, pudiera sacarse el premio. Y oye, eso es lo que termina enfermando la gente. Claro. Porque después dicen, ¿y por qué me di un infarto? ¿Y por qué tengo un cáncer? ¿Y por qué? ¿Por qué viven? Entonces, en términos generales, hay que darse un periodo. Yo recuerdo cuando yo me divorcié, la única vez que me divorciaron, la primera vez de mi primer matrimonio, yo busqué terapia y el doctor, una de las cosas que me dijo es, lo mismo que acaba de decir Daniela, You have to cut. Tú tienes que establecer un periodo, esto se acabó. Incluso es recomendado por el médico que yo fui. Me dijo, Alexandra, aléjate. Tú dejas de estar llamando amistades en común. Claro. Y fulano tiene gripe. Y fulano se sanó. Y fulano está de viaje. Y fulano vino. Y está saliendo con... Mira, ¿a usted qué le importa? Cuando usted se separa, usted requiere por lo menos un año para que usted internalice que esa relación se acabó. Que esa herida sane, que le salga su cascarita, su potillita, como decimos nosotros. Porque si no, tú estás ahí rascando la herida con la presencia de esta persona, con la información... Es que no te das tiempo para sanar, para olvidar. No te sana. Tiene toda la razón, Daniela. Bueno, a mí también me pasó, fíjate. A mí también me pasó. Yo también me separé de mi primer matrimonio. Y cuando me separé, yo también viví el proceso y el duelo. Y yo por eso hoy hablo desde mi experiencia personal de lo que fue aprender a sanar y aprender a olvidar. Porque en un principio, cuando nos separamos, duramos como dos meses o tres meses viviendo bajo el mismo techo. A mí me pasó. Te lo prometo. A mí me pasó. Y entonces no deja de ser, aunque la niña estaba muy chiquita, no deja de ser muy incómodo el evitar. O sea, es imposible evitar meterte en la vida de la persona de la cual ya tú tomaron la decisión de no tener más nada. Y pasó mucho tiempo, hubo muchos conflictos. Y el tiempo se dedicó de sanar, de curar. Hoy en día somos amiguísimos y tomamos la decisión de serlo por el bien de nuestra hija. Y somos muy amigos. Y él viene a Barranquilla y salimos a comer con mi actual esposo. Y somos amigos con la novia de él. Llevamos una relación súper sana. Pero a eso se llega cuando el tiempo te lo permite, cuando ya tú tienes tu corazón seguro, cuando tienes también tus emociones claras, cuando sabes lo que quieres y sabes que hay muchas cosas que tú haces por el bien de tu hijo. Pero sí estoy de acuerdo que tiene que llevar un tiempo de quemar todas las etapas, todos los procesos que llevan a separación. Por eso lo que tú siempre comentas, Nancy, que esa gente que brincan de una relación y de que un clavo se habla a otro clavo, nunca sanan. Porque, señores, hay que darse un tiempo. Es un duelo. Hay un duelo. Hay una pérdida. Claro. Hay una relación que fracasó. Y no es que tú te tires a los rincones a llorar y a dar gritos y a tirarte a muerta. O lo que es. Es que tú requieres un tiempo para ti. Para ti. Y eso no te hace menos mujer y no te hace menos fuerte. No, te hace más fuerte y más mujer. Te hace más fuerte. Todo lo contrario a lo que usan mujeres. No, yo le voy a dar por la cara a este. Yo voy a enseñarle a otro novio. Yo voy a salir. No vamos a decir quién que está de moda. Pero hay muchas mujeres que yo creo que de una manera inmadura no han entendido ese proceso. Lo saludable que es. Y más en el caso tuyo, Daniela, qué bueno que compartiste esa experiencia con nosotras. Que tú tenías una hija. Que ya tú tienes un vínculo con ese señor por el resto de tu vida. Así es. Porque tienen una hija en común. Entonces tienen que sanar. Tienen que tener una relación sana entre ustedes. Para que esa niña vea que esos padres se respetan. Que la quieren. Que no tiene nada que ver. Que él se divorció de ti, pero no de ella. Claro. Y es fortalecer también a tus hijos. Es lo que tú le quieres enseñar. Aquellos padres que quieren, de lo que estaban hablando ustedes, de esos niños chicles. ¿Qué pueden esperar tú de tu hijo cuando tenga un matrimonio? Cuando se case. O sea, ¿qué es lo que nosotros realmente nosotros queremos que nuestros hijos aprendan o tengan en un futuro? Exacto. Exacto. Entonces yo estoy totalmente segura que yo por lo menos personalmente a mi hija le quiero transmitir esa seguridad. Y que ella puede estar tranquila que sus padres la aman tanto que somos capaces de salir a comer y todo está bien y hay una buena amistad. Pero pues es importante dejar claro que todo ha llevado el tiempo y el proceso necesario para cerrar ciclos. Y todavía hay algo peor que a mí me preocupa mucho. Porque es que el matrimonio es solo para adultos. La gente cree que casarse es un juego. Cuando usted se casa, usted toma, si no, la decisión más importante de su vida. Para mí es la decisión más importante. Bien cerca de la más importante. ¿Por qué? Porque ese niño, aunque esté chiquito, al ver que papá no se va, no entiende lo que está pasando. Y quizás si ya le dijeron, papá y mamá se van a separar y finalmente se van a divorciar porque no se entienden, porque los matrimonios, todo eso que se le habla a los niños. Y él dirá, ajá, se van a separar pero viven juntos. Entonces el niño empieza a soñar. Ay no, papá y mamá se van a arreglar. Porque eso es lo que todo niño sueña por mucho tiempo. Yo me divorcié con mi hija bien pequeñita, de meses. Y mi hija, todavía como a los siete años, vivía viendo una película buenísima de unas gemelitas que los padres se divorciaron. Y ellas empezaron a hacer cuanta travesura tú te enteras. Para juntarlo. Para juntarlo. Y finalmente lo juntaron. Y entonces ella se pasaba viendo esa película. Una y otra vez, una y otra vez. Yo dije, déjame ver esta película. Porque ella que repite. Pero ya tú ves. Ella tenía tres años. Y ella era la película. Ella tenía el sueño todavía de que su papá y yo volviéramos. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco el niño puede hacer el duelo. ¿Cómo demonios va a hacer el duelo? ¿Cómo va a aprender? Claro. A que papi va a venir, que no me va a abandonar. Exacto. Que vienen los días tales, que lo puedo llamar en el momento que yo quiera, que está para mí, que la familia de mi papá también está para mí, mi abuela, mis tíos. Es que son muchos vínculos y que no tienen que romperse. Yo también creo que es algo que de pronto la sociedad te enseña, hablando desde el lado de nosotras como mujeres. De pronto la sociedad ha llevado a enseñar a las mujeres a que hay que pelear y tú ves a esas mujeres y le voy a quitar hasta el último peso. Y entonces hay mujeres que detrás de la separación guardan demasiado rencor. O sea, claramente, pues, para llegar a separarse algo se tuvo que quebrar y algo tiene que durer. Pero hay que tratar precisamente por el bien. Sí, claro, pero uno tiene que darle el chance precisamente a ese motivo y lograr sanarlo porque entonces uno se queda pegado todo el tiempo en el dolor, en el odio. Y eso también y eso es lo que hace que uno no sane. Y la gente que está a tu lado también a veces es como no dejes y te tiene que dar la plata y entonces todo el mundo te empieza también a hablar y eso hace que sientas que tienes que estar ahí más pegada a la rabia y a todos esos problemas. Y no nos han enseñado a aprender a soltar y como a depender solo de nosotras.